Y ha llegado nuestro tiempo para la entrevista en el Enlace Caribe. Y hoy ya les adelantaba desde la presentación, vamos a estar conversando sobre el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lange. Y para ello ya me acompaña Nelson Ramírez Nerellano, su director. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias. Hoy justamente cumplen esos 40 años, cuatro décadas. Se hizo fácil, pero no lo es. Sí, han sido cuatro décadas muy intensas realmente. Bueno, el centro se da por fundado a partir de la resolución que firmó el Consejo de Ministros el 28 de febrero de 1983. Y a partir de ahí empezamos a contar la vida del centro, aunque la vida realmente productiva del centro no empieza realmente en ese momento, sino un poquito más tarde. Pero bueno, desde el principio fue creado en primera instancia como un centro destinado a investigar y promover la obra de nuestro artista más importante, Wifredo Lange, que había fallecido unos meses antes, en el 11 de septiembre de 1982. Y dada la relevancia de este artista, se decidió crear este centro, aprovechando quizás un poco las influencias culturales y étnicas de Wifredo Lange, que era descendiente de africano, chino, asiático en sí, y por supuesto también cubano y latinoamericano. Se pensó en este centro que investigaría en primera instancia la obra de Wifredo Lange, pero también el arte contemporáneo fundamentalmente de estas regiones. Y eso coincide con una iniciativa de crear la Bienal de La Habana. Y aunque realmente la primera Bienal de La Habana no fue organizada desde el centro, sí ya inmediatamente a partir de la segunda el centro asume la dirección de la Bienal de La Habana hasta el momento. Y bueno, han sido 14 Bienales. ¿Cómo ha sido ese trabajo durante las Bienales? ¿Se ha fortalecido el centro? Bueno, yo creo que el Centro de Arte Contemporáneo de Wifredo Lange es un centro de referencia no solo nacional, sino también internacionalmente. Es un espacio relativamente pequeño para la magnitud que tiene en cuanto al desarrollo de su trabajo a través de todos estos años. Creo que es importante mencionar el trabajo invaluable de su primera directora, la doctora Gillian Llanes. Y después, por supuesto, hubo otros directores en el Sogerrera Isla, que sigue con nosotros como curador del centro y de la Bienal de La Habana, que ya lleva 40 años con el centro, es fundador del centro realmente. También tuvimos otros directores en el camino, como Rubén del Valle Lantarón, Hilda María Rodríguez, Abel Danis Montedoca, Jorge Fernández. También tuvimos un director ejecutivo en una ocasión, Jorge Alfonso, que hoy dirige el complejo de galerías de Génesis, Galería de Arte, que dirigió también ejecutivamente la 13 Bienal de La Habana. Y, bueno, yo vengo a ser, creo que como el séptimo director del Centro de Este Contemporáneo de Bufreo de la Habana. Y sobre programas de actividades que están desarrollando por estas cuatro décadas de existencia. Sí, bueno, a partir de hoy damos por iniciado un programa que esperamos que dure todo el año de celebración de este 40 aniversario. Y también es como un preámbulo a la realización de la 15 Bienal de La Habana, que tenemos fecha el 15 de noviembre de 2024, donde ya la Bienal de La Habana también a su vez va a cumplir 40 años. O sea, estamos celebrando todo el aniversario 40 del Centro de Bufreo Blanc durante este año y próximamente caemos en la celebración del 40 aniversario de la Bienal de La Habana. En el día de hoy en particular hemos realizado una actividad que hemos llamado Biblioteca Abierta. Hemos sacado unas mesas al patio del centro y ahí tenemos una cantidad importante de libros, muchos de ellos ejemplares únicos, que recogen el trabajo del centro, como pueden ser incluso los catálogos de la primera y la segunda Bienal de La Habana, que son unas auténticas joyas en este momento. Y muchas otras publicaciones que han sido, bueno, se han ido desarrollando durante estos años. También estamos vendiendo algunas revistas, publicaciones sobre todo del sello editorial Arte Cubano, la colección Espiral, y también tenemos algunos libros que podemos regalar. O sea, las personas que van al centro o que están yendo al centro hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tienen opción también de incluso recibir algunos libros de regalos, que son libros que tenemos ya, que no tenemos otro uso para ellos, que no sea promocionar la cultura mediante regalos, sencillamente. Y después, a las 7 de la noche, vamos a presentar, a lanzar las becas de creación y de investigación del centro Wilfredo Blanc, públicamente, y vamos a presentar también el catálogo de la 14 Bienal de La Habana. Sin duda son muchísimas las actividades que va a estar desarrollando este centro de investigación, de promoción, y también el organizador, ¿no?, por antonomasia de la Bienal de La Habana. Una cosa muy importante, y es que a las 8 también tenemos un concierto de jazz, de Charlie González, y bueno, tenemos una pequeña celebración que también todos los amigos de las artes visuales están invitados a asistir. Gracias Nelson por acompañarnos en nuestro espacio de la entrevista, ya usted lo sabe, libros gratuitos, jazz, arte, muchísimo arte en el centro Wilfredo Blanc como parte de estas cuatro décadas de vida. Gracias por la sintonía, manténgala, nosotros seguimos hablando de cultura cubana.